La décimo tercera conferencia para asuntos dominicanos de New Jersey presenta La Lista Dominicana, una publicación y documental sobre la contribución dominicana a los Estados Unidos. Para mí, para tener la oportunidad de ser llamado como un atleta de la Liga para la NBA y ser draftado, me ponía en ese momento cuando estaba en la sala de sede, mirando a estos jugadores de NBA jugando. La Lista Dominicana Domingo 17 de Febrero 2013, 12 del mediodía Lugar, Paul Robinson Campus Center, Rutgers University 3.50, Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard, Newark, New Jersey Presentación exclusiva conmemorando el mes de la herencia dominicana La Lista Dominicana Un documental para la historia Reserve su asiento en www.delatinoinstitute.org O llame al 973-345-3624 Cupo limitado Laben Traditional position A A Gracias.